Hola, buenas tardes. Soy Alberto Carrillo y os explico mi máscara. Mi máscara es la cara de uno de los mascarones de Proa. Esta me representa a la hora de hacerlo en los fallecimientos de cada uno de los circulantes de Magallanes. También la máscara es la cara de los mascarones de Proa, que es un elemento decorativo de los barcos que se utilizaron entonces.